Hola que tal banda como estan? En este video vamos a ver que hacer si nuestro smartphone no carga bien Vamos a ver los problemas y las posibles soluciones Y antes de empezar el video los quiero invitar a que me sigan en mi cuenta de twitter Ahí estoy dando noticias y mucho mas Sin mas preámbulos vamos con el video Puede que hayas sufrido este problema mas de una vez Y seguramente te has apresurado a comprar un cargador cuando la solución estaba a tu alcance de tu mano Con un poco de esfuerzo y un poco mas de conocimiento Para que no te pase otra vez te traigo 5 consejos para arreglar un teléfono que no carga bien Puede que el teléfono no cargue bien cuando este conectado Que la carga sea realmente lenta o que tu dispositivo se descargue realmente rápido Estos problemas de smartphone y tablets son realmente muy comunes Y hay mas de una cosa que podría darte una explicación La primera es arreglar el puerto Day UCB La solución mas rápida, fácil y la mayoría de veces de mas éxito Es simplemente hacer una pequeña reparación en nuestro hardware El problema común es de que la pestaña metálica en el puerto inferior del USB Y el cargador micro USB no hacen bien contacto Ya sea por defecto de fabricación o por el efecto de conectar y desconectar constantemente el cable Todo lo que hay que hacer para solucionarlo es apagar el dispositivo Retirar la batería si es posible y usar algo pequeño Como un palillo de dientes para hacer una especie de pequeña palanca en la pestaña Que está en el interior del puerto USB del dispositivo Hay que hacerlo con muchísimo cuidado Luego habrá que volver insertar la batería y enchufar el dispositivo 9 de cada 10 veces nada mas se necesita hacer esto Otra posible solución es cambiar los cables La parte débil de un cargador es por supuesto el cable No el adaptador que se conecta a la toma de corriente Así que si tu dispositivo tiene problemas de carga Y la solución anterior no te ha ayudado Es posible que tu cable esté defectuoso Antes de salir corriendo a comprar un reemplazo Intenta agarrar un cable USB de respuesta de otro dispositivo Muchas veces el cable se ha estropeado porque siendo constantemente doblado En lugar de comprar un nuevo cargador completo Puede que solo necesites un cable nuevo Del mismo modo si el cable finalmente no es el problema Comprueba el adaptador del enchufe de pared Puede que este también sea el problema Además comprobar la misma combinación de cargador y cable de otro dispositivo A ver si funciona correctamente Los usuarios de iPhone por ejemplo Deben de tener más cuidado porque su cargador tiene un puerto realmente débil Otra recomendación es limpiar el puerto y tomar precauciones A veces la razón de que un dispositivo no cargue correctamente Es simple que hay algo atascado en el puerto O un poco de suciedad que bloquea la conexión Pelusa de nuestro bolsillo O otros desperdicios minuciosos que pueden meterse por todos los rincones de un smartphone Así que échale un vistazo para asegurarte De que no hay nada dentro del puerto micro USB Por supuesto asegúrate de no cargar el teléfono cerca del agua O lugares excesivamente calientes o húmedos Además no debes de sobrecargar el dispositivo La carga durante la noche completa es innecesaria La batería apenas necesita 2 a 3 horas Para estar completa puede dar lugar a temidas explosiones de baterías O simplemente dañar el tamaño Otro consejo que les doy es de que cambien la batería Si tu dispositivo es viejo o parece estar actuando de forma extraña En cuanto a su batería Es posible de que este componente esté defectuoso Si tu Android tiene carcasa desmontable Abre la tapa de la batería Y asegúrate de que no esté abultada Deformada o que tenga fugas Si lo está, quítala inmediatamente Y limpia bien el área con cuidado Para evitar la corrosión Si la batería no es extraíble Prueba a poner el teléfono sobre la mesa Si la batería está hinchada El smartphone gira ligeramente Esto también podría hacer el diseño del teléfono Así que mejor no te alarmes Reemplaza la batería por una original De la marca, de tu dispositivo O de un fabricante de componentes terceros Que sea respetado Una nueva batería debe durar Más o menos 2 años Antes de ser reemplazada Aunque esto siempre dependerá De los ciclos de carga y descarga Si ves que tienes que cambiarla de nuevo Antes de que pasen 2 años Prueba a comprobar la garantía Lo más probable es que puedas exigir Un reemplazo gratis Y bueno el último consejo que yo les doy Es de cargar contra la pared Cargar el dispositivo de una toma de corriente De nuestra pared Siempre va a ser mucho más rápida Que a través de una PC o un portátil Del mismo modo El voltaje es diferente Con una toma de corriente La potencia es del doble A la que de otro dispositivo Por supuesto si estás utilizando Un cable de carga Y un adaptador diferente Al que viene con el teléfono Este podría ser el problema Por lo que no se transmite Suficiente energía para tu dispositivo Y es porque no es lo suficiente potente Para tu smartphone También puede haber un problema Con la toma de corriente Pero esto es lo menos probable Para cargar más rápido tu terminal Ponlo en modo avión O simplemente apaga el teléfono Si todo esto te falla Comprueba dos veces Si tienes la toma de corriente conectada Esto es lo primero que te preguntas Si llamas a tu fabricante Para obtener ayuda Que podría ser el siguiente paso Si ninguna de estas soluciones Te han ayudado Y bueno banda Esto fue todo Espero que les haya ayudado Y te haya gustado este video Los invito a que se suscriban A mi canal Y que me sigan En mis redes sociales Les dejo el link Aquí abajo En la descripción Nos vemos en el próximo video Bye